La Universidad de Guadalajara le entregó al Obispo de Saltillo, Raúl Vera, la presea Corazón de León, que otorga la Federación de Estudiantes Universitarios. Este reconocimiento es por la labor humanista a favor de grupos vulnerables por parte del Obispo, que fundó Casas de Migrantes en Saltillo, apoya a la comunidad gay y a los familiares que perdieron a sus seres queridos en la tragedia de la mina Pasta de Conchos. Al recibir esta presea, Raúl Vera criticó prácticas como la compra de votos y la inequidad en la elección del pasado primero de julio. Por eso el día de hoy, ah, no me postulaste tú, pues me postula el vecino. Estos políticos que ha generado este sistema económico imperante, en donde entran por negocio prácticamente. ¡Gracias!